Ahorita Se nos ha ponchado dos llantas. Ahí están tratando de cambiarlas el amigo Margo. ¡Suscríbete! Ya las traía listas. Mi amigo tiene 20 años de experiencia y no solo de cambiar llantas, sino de mecánico. Mecánico de trocas pesadas, de trailers, no de llantas. Y es de que este hombre es el que le da mantenimiento lo que es. ¡Suscríbete! 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 ¿Esa quedó así, Mardo? Se molestó la tuerca que cambiara. ¿Cuál tuerca? ¿El piñón se quebró? ¿Tiene mucha fuerza esa? No, se molestó la rueda. ¿Ya está vacío ahorita? Sí, ya está vacío. ¡Oh! Yo pensé que ahorita. No, hay que cambiarlo. Deja que lo entiendan en la mañana en la tarde. Ya cuando... Porque ahorita no es para que lo haga para la yarda. ¡Uy! Bueno amigos, ya arreglamos lo que son las dos llantas. Viniendo de Houston fue que... Vení así. ... 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